La Santa Misa 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 Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por Tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 de Dios. Al pedirte socorro me proteges Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Al pedirte socorro me proteges Señor. Había pecado lo reconocí no te encubrí mi delito propuse confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alégrense justos y gocen con el Señor aclámenlo los de corazón sincero. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo que hagan ya sea comer, beber o lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No hagan nada que ofenda ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios. Que yo también procuro en todo dar satisfacción a todos, no buscando mi propio provecho sino el de los demás para que se salven. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Amén. Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso Se puso de rodillas y empezó a rogarle Si quieres, me puedes dejar limpio Jesús sintió compasión Extendió la mano, lo tocó y le dijo Si quiero que quedes limpio Y enseguida se le quitó la lepra Y quedó limpio de su enfermedad Luego Jesús con palabras severas lo obligó a irse Además le dijo Cuidado con decirle nada a nadie Vete y preséntate ante el sacerdote Y ofrece por esta purificación lo que ordenó Moisés De manera que coste ante los sacerdotes Pero el hombre se fue y empezó a contarle a todo el mundo Y a difundir la noticia De modo que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población Sino que se quedaba afuera en sitios despoblados Pero de todas partes Iban a buscarlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quiero que hoy con calma Quiero que hoy con mucho cuidado Analicemos tanto la primera lectura como el Evangelio Porque nos muestra dos perspectivas distintas hacia la lepra La lepra en el Antiguo Testamento Y como se trataba esta enfermedad Y como Jesús da un vuelco radical, total Podría decirle a ustedes que Jesús escandaliza Con lo que hizo hoy en el Evangelio En primer lugar, recordemos que la lepra es una infección Y que tiene que ver con algo tremendo Ya hoy en día existen, digamos, algunos rezagos de personas Que se contagian de lepra Pero es muy pequeño Digamos esta enfermedad en el mundo Pero imagínense que no solamente es una enfermedad dolorosa Sino escandalosa Usted ver que su piel se está pudriendo Usted sentir Lo que produce corporalmente Lo que produce estéticamente Y como el leproso también de alguna manera Escandaliza a las personas que lo rodean Hace que en el Antiguo Testamento La lepra sea asociada con el pecado El leproso, además de leproso Es un pecador Y ustedes recuerden que cuando La lepra causaba tanto escándalo Y tanta molestia Era un pecado Decían los que lo rodeaban Grave Si este está leproso Si este se le está pudriendo la carne Si está maloliente Es un pecador Y un pecador muy grave Entonces miren el proceso que sufria el leproso Era un proceso humillante Era un proceso totalmente de exclusión Era un proceso de decirle Eres un desechable Era decirle Eres un mal querido Primero Tenía que ser presentado Ante los sacerdotes Y los sacerdotes Inmediatamente le notificaban Que era un impuro No tienes acceso a Dios No tienes acceso a la sociedad No tienes acceso a absolutamente nada Y por lo tanto Tendrás que vestir de luto Gravísimo Luto Ustedes imagínense Uno tener Además de todo el dolor Del que estoy hablando Tener que cargar Con identificarse Para que la gente sepa Dos Ustedes y yo sabemos Lo importante que es el orden La presentación El baño El vestido El aseo Tendrás que vivir harapiento Con el cabello Desordenado Y suto Y no podrás vivir En el campamento Y cuando Estés por fuera Del campamento Donde tendrás que vivir Por fuera De la sociedad Por fuera De la iglesia Judía Cuando alguien Se te vaya a rimar A distancia Tendrás que gritar Impuro Impuro Es decir La lepra En el antiguo testamento La lepra Es el signo Del hombre Que ha perdido Todo Su identidad Como persona Ha perdido Su amor De la sociedad De la familia Es el totalmente Digamos Desvalido Es el ejemplo Del hombre Enfermo En su mente En su cuerpo En su espíritu Y detestable Rechazado En la sociedad Pero Terminamos Y pasamos Al nuevo testamento Y aquí nos sorprende Cosas tremendas Primero La actitud Del leproso Importante Porque la vamos A ver más tarde Lo importante Para nuestra vida Nuestra vida práctica Se pone de rodillas Ante Jesús Y le dice Si quieres Tú me puedes limpiar Inmediatamente El maestro Jesús Sin dilación Sin Sin ambigüedad Sin ambajes Le dice Claro que lo quiero Queda limpio Queda limpio Pero pasa algo Sorpresivo Lo Tocó Lo tocó Jesús es un rabuní Jesús es un rabí Jesús Tiene la categoría De un maestro Y Jesús No puede Ni nadie Podía tocar Un leproso Jesús Toca a la persona Al excluido Al rechazado Al mal querido Al totalmente Odiado Al señalado Jesús Jesús Lo abraza Es que eso es lo más hermoso Del misterio De la encarnación Que celebramos Con la venida Del niño Dios Es que Dios Al hacerse hombre Ha santificado A toda la humanidad Nosotros hablamos Comúnmente De profano O pagano Y decimos Que eso se contrapone A lo divino Y a lo espiritual Pero Dios Desde el cielo Mira todas las cosas Creadas Por él Las ve hermosas Porque son obra De sus manos Entonces Jesús Al tocarlo Al tocarlo Le está devolviendo Toda la dignidad Le está devolviendo Todo el amor Que le había Procedido La enfermedad El rechazo La humillación De la exclusión Y lo vuelve A integrar A la sociedad A la iglesia Y a él Es un pasaje Hermosísimo Pero Jesús Sabe muy bien Que tiene que hacer Una tarea Con este leproso Y es Mijo Vayan de los sacerdotes Tiene que notificarle A la iglesia judía Tiene que Notificarle Al sacerdocio judío Tiene que Tiene que Notificar A ese templo Que se había Corrompido En tantos aspectos Que las cosas Ahora han cambiado Que no existe Persona Que pueda estar Por fuera de la iglesia Desde que quiera estar Que no somos nosotros Jueces Absolutamente De nadie Y que si algo Puede hacer La iglesia de Dios Que si algo Puede hacer Podemos hacer Podemos hacer Nosotros Como cristianos Es acoger A todo hombre A toda mujer Que en el mundo Sufre Que en el mundo Ha sido rechazado Que por el pecado Ha sido postrado Y enfermado En su mente En su cuerpo Y en su espíritu Aquí hay cosas Y ya estoy pasando Al último aspecto De la humilidad De este domingo Hay cosas De tipo práctico Primero Primero No somos nosotros Y no hemos sido Constituidos Para acoger A los pecadores Que los hay Como tú y yo Leía que un santo Esta semana Le decía El primer paso Para ser santo Es reconocer Que eres pecador Pero nosotros No solamente Hemos muchas veces Entrado En una Como seguridad Espiritual Que porque no cometemos Grandes pecados Entonces Somos de una Raza distinta Somos incontaminados Hacemos parte De una élite Y cuando tú y yo Nos sentimos Partes De una élite Privilegiada Empezamos a mirar Con desdeño Con desdeño A algunos De la sociedad Que son pecadores Pero por el hecho De que sean Pecadores Ni tú Ni yo Tenemos la autoridad De enrostrarles El pecado Y de excluirlos Hay algunos pecados En la sociedad Que son tremendamente Escandalosos Y por eso Nosotros tenemos Que denunciar Claro Y nosotros tenemos Que decir Que es lo que dice La palabra de Dios Y no podemos Y no podemos ser Nosotros con el pecado Tibios Y no podemos Nosotros ser Digamos Contemporizar Con este mundo Donde hay pecados Estructurales Y pecados sociales Pero con el pecador Pero con el pecador Con la persona Tenemos Que ser Amorosos Y acoger Yo no sé Por qué Algunos católicos Hermanitos Se los digo Con cariño Se están encargando De humillar Algunas personas Claro Son leprosos Claro Están un poco Perdidos Claro No conocen La ley De Dios No conocen Los mandamientos De Dios Pero echándole Sal a la herida No crean Que van a llegar A los pies De Cristo No crean Que van a regresar A la iglesia Decía Creo que era San Pío De Pietrelchina A los confesores A los sacerdotes Cuando llegue Un penitente Al confesionario No lo humilles Ya ha llegado Suficientemente Humillado Por el pecado Que ha cometido Algunos Les choca Este mensaje Cuando yo hablo Del amor Y cuando hablo De la misericordia Y de la acogida Al leproso Porque piensan Que al hablar De este amor Extremo De Jesús Al hablar De esta misericordia Al hablar De acoger A todos Los leprosos Entonces Las personas Piensan Que yo estoy Aplaudiendo La lepra No No Pero es que Hay que conocer Las historias Hay que conocer El corazón Fácilmente Uno puede decir Si es un pecador Obvio Que es un pecador Pero a veces Detrás De ese pecado Hay una enfermedad Y ustedes Y yo sabemos Que ninguno De los que está Me está escuchando Busca la enfermedad Bueno puede ser Una persona Descuidada Que por ejemplo Con esto Del coronavirus No se proteja Y sea descuidado Y termine pues Pescando ese bicho Pero todos Ninguno de nosotros Quisiera tener un cáncer Ninguno de nosotros Quisiera tener Una enfermedad Coronaria Y nos puede dar Una enfermedad Coronaria Y nos puede dar Un cáncer Entonces Mis amores Que hoy Nosotros Tengamos la capacidad De tocar La lepra De la humanidad Que nosotros Seamos Como nos lo ha dicho Tantas veces El Papa Francisco La iglesia No es un club De personas Selectas De personas Esto no es una cuestión De membresía La eucaristía No es un premio Para los santos La iglesia Debe ser hospital De campaña Y los sacramentos Deben ser medicina Para ti Y para mi Que somos pecadores Que bueno Una iglesia Donde los católicos No estemos Rechazando No estemos Excluyendo Al contrario Tengamos el valor De ir A las periferias Existenciales Donde está Aquel hermano Que nos necesita A veces Y yo me he encontrado Y me interesa mucho El tema Últimamente De la comunidad LGTBI Homosexuales Lesbianas Gays Y todo este Digamos Abanico De expresiones De la sexualidad Que aterra Muchos católicos Y fácilmente Nosotros podemos Faltar a la caridad Fácilmente Nosotros podemos Tener muchos prejuicios Hacia esas personas Y que pasaría Si los escuchamos Se nos va a pegar El homosexualismo Y que pasaría Si nos sentamos A dialogar Con ellos Te vas a dar cuenta De que si los escuchas Los amas Ellos pueden Regresar Ellos pueden Acercarse Ellos pueden Empezar Un proceso De sanidad Y de conversión Pero no Con nuestras Condiciones Sino dejando Que Dios Actúe En la vida De ellos Son muchos Padres Son muchas Madres de familia Que están Muy confundidos Porque después Después de darle La mejor formación Que pudieron A sus hijos Se encontraron Con que su hijo Y con que su hija Ha tomado La decisión De transitar Por ese camino Y los vamos A tratar Como leprosos Y los vamos A excluir Y les vamos A poner Un vestido De luto Y los vamos A señalar Y los vamos A humillar Los estudios Hoy Que hace la iglesia Son muy profundos En el tema Y el catecismo El mismo catecismo De la iglesia Dice que con ellos Tenemos que tener Compasión Comprensión Cuidado pastoral No somos Nosotros En el pueblo De Dios Unos jueces No somos Nosotros Esos sacerdotes Del templo Judío Que estamos Puestos en la iglesia Para decir Y para Para clasificar Usted sí Usted no No somos Nosotros Los que tenemos Que poner Murallas En la iglesia De Dios Para que no Entren Aquellos Que Jesús Quiere que entren Y como lo Hablé Con esta comunidad Podría yo Mencionar En la sociedad A muchos Otros Que por nuestra Forma de comportarnos Se han Ido yendo Se sienten Excluidos Se sienten Que no tienen Lugar Acá Se sienten Que no tienen Lugar En la iglesia Que no son Amados Y que no son Escuchados El rostro De la iglesia El mejor rostro Que tú y yo Le podemos presentar Al mundo Al mundo de la iglesia Es un rostro Amoroso Misericordioso Que escucha Y que para Dios Escúchelo muy bien Para Dios Ningún ser humano Ningún ser humano Por más equivocado Que esté Por más perdido Que esté Por más pecador Que pueda ser Ningún Ser humano Está excluido ¿Creen ustedes En el espíritu santo La santa iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados Y la resurrección De la carne Repitan conmigo Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Bueno Nos preparamos Como siempre Todos los 14 Para hacer nuestros gozos Y para presentar Nuestras peticiones A El Señor De los milagros Señor De los milagros En tu presencia Vengo a hacer mi oración Mi fe en ti Está presente Porque tú Todo lo llenas Estás en todas partes Para que en todas partes Yo te busque Estás dentro de mí Para darme Y conservarme el ser Estás delante de mí Para guiarme Estás detrás de mí Para defenderme Estás debajo de mí Para sostenerme Estás sobre mí Para bendecirme Estás a mi lado Para acompañarme Estás siempre conmigo Para inspirarme Para fortalecerme Para trabajar conmigo A tu presencia Vengo pues Señor De los milagros Hacer mi oración Haz que ella sea Sencilla Humilde Y sincera Sencilla Como la súplica Del niño humilde Como la petición Del pobre Sincera Como la oración Del publicano Aquí estoy Señor De los milagros En tu presencia Pobre Ante el rico Enfermo Ante el médico Débil Ante el omnipotente Pecador Ante la santidad Infinita Quiero postrarme Reverente Para adorarte Quiero que mis pensamientos Todos te sean Para ti Que para ti Sean todos Mis deseos Todos mis afectos Toda mi voluntad Todo mi entendimiento Y que mi oración Sencilla Humilde Y sincera Sea Señor Para gloria Y alabanza tuya Te ruego Atiendas mi súplica Hacemos nuestra Petición personal Para salvar tus corderos Te llamaste Buen Pastor Y con ese inmenso amor Cruzaste nuestros senderos Dios y hombre verdadero Nuestra guía Y nuestra luz Milagroso El reino fue tu programa La justicia y la hermandad La paz y la caridad Que un nuevo mundo proclama Y que el corazón inflama Peregrino de Maús Milagroso Buen Jesús Sálvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Buen Jesús Eres Vida Gozo Y luz Admirable Admirable caridad De una indígena Sencilla Que te obliga O maravilla A volver una vez más Para mostrar tu bondad Amable y dulce Jesús Milagroso Buen Jesús Sálvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Bondadoso Buen Jesús Eres vida Gozo Y luz Tras la noche más oscura Se hace el mundo luminoso Porque el Cristo milagroso Como un astro de luz pura Sobre los pueblos fulgura Desde el árbol de la cruz Milagroso Buen Jesús Sálvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Buen Jesús Eres vida Gozo Y luz Multiplicas los portentos Como en tu vida terrena Cambias en gozo Las penas Y en gracia Los sufrimientos A los tristes Das contento Y pan a la multitud Milagroso Buen Jesús Sálvenos Tu Santa Cruz Bondadoso Buen Jesús Eres vida Milagroso Buen Jesús Buen Jesús Bondadoso Nuevo en mi corazón Yo te prometo Comenzar desde hoy Una vida nueva Señor de los milagros Porque te amo He venido a suplicarte Como leproso Como el leproso Del evangelio Señor Si quieres Puedes curarme Cúrame Cúrame Señor Señor de la enfermedad Del pecado Y de las demás Enfermedades Que me hacen sufrir Señor de los milagros Porque te amo Yo me consagro a tu servicio Con mi familia Con mis seres queridos Con mis trabajos Y mis estudios Mis problemas Y mis alegrías Señor de los milagros Porque te amo Yo quiero vivir Siempre contigo Durante la vida Para vivir siempre Contigo en el cielo Oh María Madre del perpetuo Socorro Presenta tú misma Esta consagración A tu divino Hijo Amén Yo quiero Seguirte Caminar Al lugar donde vas Siguiendo Tus pasos Hallaré El camino A la paz Y seguir Tu camino Señor Y seguir Tus sendas De amor Y seguir Tu camino Señor Y seguir Tus sendas De amor Jesús Tu camino Tu camino Quiero Seguir Jesús Tus pasos Yo quiero Yo quiero Caminar Jesús Oremos Que esta ofrenda Señor Nos purifique Y nos renueve Y sea causa De recompensa eterna Para quienes cumplimos Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque Reconocemos Que es propio De tu gloria Inmensa Socorrer A los mortales Con tu divinidad Y más aún Prever el remedio Para nuestra naturaleza Mortal Salvando al hombre Perdido Desde su misma Condición Por Cristo Señor Nuestro Porque en multitudes De ángeles Adoran tu grandeza Y se alegran Eternamente En su presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Santo Es el Señor Hosana En el Cielo Hosana En la Tierra Bendito El que Viene En nombre Del Señor Hosana En el Cielo Hosana En la Tierra Bendito El que Viene En nombre Del Señor Padre bueno Por la fuerza Del Espíritu Santo Dígnate Santificar Estos dones De pan Y de vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Porque Él aquella tarde Antes de morir Por nosotros Mientras cenaba Por última vez Con sus discípulos Tomó el pan Dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De los mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también hagan esto en conmemoración. Te adoramos Dios, te adoramos Rey, con los ángeles santos. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso Padre Santo estamos ante ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que él mismo entregó a la iglesia. Renovamos su muerte y su resurrección. Padre Santo que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con tu hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros pero tú lo resucitaste. Padre Santo, tú lo llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento te agrademos más y más y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate Señor del Santo Padre, el Papa Francisco. Y de todos los obispos, ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, y con todos los santos vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti y con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo mejor que podemos hacer es que tú y yo también hemos sido leprosos. Tú y yo hemos tenido momentos en nuestra historia personal en que verdaderamente hemos estado enfermos espiritualmente y el Señor nos ha sanado, nos ha tocado. Hagamos lo que hizo el leproso. Contémosle a todo el mundo las maravillas del Señor. Compartamos el testimonio de que hemos sido sanados para que muchos también puedan recibir esa misma bendición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Oh, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichos de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En sus casas todos hacen la comunión espiritual. Tú eres bueno, Señor, Tú eres santo, mi Rey. Tu gloria llena este lugar, te adoramos, oh Dios. Tu gloria llena este lugar, y te adoramos. Dios está aquí, tu gloria está aquí, levantamos nuestra voz. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que maravilloso es poder celebrar con todos ustedes la Eucaristía. Recuerden lo que nos dijo el Papa Francisco estos días, no se escucha misa, se celebra. Escuchar es algo muy, digamos, quedaría muy reducido a la Eucaristía. Y como es un misterio, entonces se une el cielo y la tierra, los ángeles, la Virgen San José, de todos en esa gran eucaristía universal que se celebra todos los domingos, en todos los altares, en todas las capillas, en todas las catedrales del mundo. Amigos, ya estamos cerca de los 100 mil suscriptores de este canal de YouTube y necesitamos su aporte, necesitamos que usted nos ayude, queremos ser cada día más grandes, pero como lo dijo el apóstol San Pablo, para gloria de Dios, no para gloria nuestra. Este canal es el canal de la iglesia de Manizales para el mundo entero y por lo tanto que el Señor nos cuide a todos de la vanidad o del orgullo o de la vanagloria. Queremos ese evangelizar, queremos llegar a muchos con toda la producción que tenemos. Entonces no olviden, misa todos los días a las siete de la mañana, misas especiales que tenemos los lunes, Divina Misericordia a tres de la tarde, la retransmite también Televiz, tenemos los 14 del Misericordioso y este año los 19 de San José. También no olviden que estamos desde el comienzo de año a las dos y media con el Padre Gabriel, tenemos Quintero, Padre Gabriel Quintero, tenemos el Santo Rosario, la Coronilla y la Santa Misa a las dos y media de la tarde comienza. Sacerdote nuestro, sacerdote diosesano que nos está también colaborando y que estamos haciendo este equipo de comunicación. El pan de la palabra, no olviden que tenemos todos los días la reflexión del administrador diosesano, el Padre Efraín, párroco también de la Catedral, la explicación del Evangelio del Día. No olviden también que tenemos los miércoles de San José a las 9 de la noche, siempre 20 minuticos antes de dormir, los miércoles que están consagrados a San José, tenemos esa oración que es importante. Pronto tendremos el programa de Biblia con el Padre Prías y también muchas sorpresas. Ayer tuvimos una excelente experiencia con el primer retiro virtual de San José para ganar la indulgencia plenaria. Es muy importante que estén pendientes y también, escúchenlo muy bien, tenemos Casa de Convivencias que nos está acogiendo, la Casa de la Misericordia Rubén y Nancy y estamos haciendo retiros presenciales los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde para que las personas ganen la indulgencia. La Casa de Convivencias con todos los protocolos nos reciben no más 40 personas para que todos ustedes estén muy pendientes de todo este trabajo que hacemos de Nueva Evangelización. Como siempre tengo que agradecerle a todo el equipo que nos acompaña, a Julio que siempre está con nosotros y hace tiempo no nos veíamos con Carlos Andrés. Qué bueno de nuevo, un abrazo para ti. Como siempre esas canciones, esa administración nos ayuda a encontrarnos y a orar. Abrazo para ti, para tu familia y para los niños especialmente. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos Señor que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy. Gracias, Madre María, gracias de corazón. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa.